Entonces, ahora digo, venga, vamos a parar un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡Muerde a ver! ¡Hoy ya ha empezado a... Está la comida, se huele un poco, pero de paso te voy a oler a ti a ver quién eres. Se saca la lengua. Yo voy a dar consulta, lo traéis y vamos a... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Se levanta el murrillo y todo, ¿eh? ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!